...con la policlínica de ACE que funciona aquí. Lo que vamos a estar planteando ante las autoridades nacionales de ACE, ante su directorio, es la posibilidad de mejorar la infraestructura de la policlínica. Está necesitando una ampliación y un mejoramiento edilicio que permita mayores comodidades a los usuarios, tanto de salud pública como de la mutualista local, ya que desarrollan tareas y giras mensuales y es necesario dotar el edificio de la policlínica de mejoras necesarias para que, reitero, la población usuaria pueda tener una atención acorde y un tratamiento adecuado a las necesidades que demandan los tiempos presentes. Y aquí está trabajando el equipo de descentralización, haciendo el camino del pueblo hasta la ruta 31. Ya se está terminando este tramo y en 15 días más o menos se está llegando a Paso Cementerio. Con los vecinos muy agradecidos, los productores de la zona muy agradecidos por el arreglo del camino que quedó muy bien. La grata satisfacción de la entrada, del acceso del kilómetro 156 hasta la localidad de Paso de las Piedras y viendo el buen trabajo que viene haciendo el equipo de obra de la Intendencia. Continuando con la planificación junto a la agropecuaria, junto a la gente de la Basalto 31, que era un inconveniente que tenían. Y bueno, agradecerles a los vecinos la posibilidad de conversar con ellos y también agradecer a los funcionarios que vienen haciendo el trabajo porque la verdad es un trabajo de excelente calidad. Queremos agradecer a la Intendencia por los arreglos del camino. Nos arreglaron desde la ruta 31, acá al pueblo, Paso de las Piedras. También están trabajando en el camino acá de las viviendas. Y bueno, queremos agradecer a los productores de la zona, los vecinos y comisión. Agradecer a todo el personal de la Intendencia por esta obra que estamos muy contentos. Y está quedando precioso, muy lindo.